Me encontré un tesoro. ¿Qué onda, Bukis? Hoy no hay así. Oh, wow. Creo que hay así. ¿Qué hay así? Listo. Vamos. Bro, ¿qué onda, Bukis? Hoy nos encontramos en el desierto sonorense. Vamos a ver este pequeño video y es como una introducción a una nueva aventura que hicimos aquí y lo que nos encontramos cruzando el desierto de Arizona. Bienvenido una vez más a una nueva Chucky Aventura. Así que si quieren saber de qué es lo que me encontré, pues quédense aquí conmigo. No se despeguen del video y ahorita vamos juntos a descubrirlo. ¡Vámonos! No sé qué ruido fue ese, pero hay que montarle una semilla al fierro este y siempre estar listos. Bueno, vamos. Miren. Nada más para que vean que está bien vigilada aquí el área. Miren. Ahí está una cámara. ¡Qué huele! ¡Vámonos de vuelta! ¡Vámonos! Porque aquí es un sistema... ¡Vámonos porque aquí es un sistema... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! Y se encuentra uno con cada cochinada aquí en el desierto, miren, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Alguien sabe qué es esta cosa? Aquí la encontré tirada en el desierto, miren, a ver si alguien sabe qué es, ahí déjenme saber, sabrá Dios qué será, pero... Vamos a ver... ¡Wow! Me encontré yo en el desierto una cosa que les voy a enseñar, les voy a mostrar ahorita, pero quise venir a este lugar porque tiene mucho que ver con este lugar aquí, con Pikachu Peak. Entonces, quédense, ahorita les voy a enseñar lo que me encontré, pero mientras vamos a ver estas vistas, voy a voltearle la cámara para que miren. ¡Qué chulada! ¡Qué belleza se encuentra aquí! Aquí es Pikachu Peak, está entre Phoenix y Tucson. Está por el área de la Interestatal 10, aquí en Arizona. Y yo sé que muchos de ustedes han caminado por este lugar y yo sé que lo han visto. Bueno, quédense aquí un rato más y vamos a ver qué es lo que Chaquito se encontró ahorita en el desierto. Vamos a ver, verán. Aquí es uno de los lugares, aquí en Arizona, tal vez el único lugar, tal vez unos dos o tres lugares nomás aquí, donde hubo unas pequeñas batallas de la guerra civil de Estados Unidos. Tiene mucha historia, yo no me la sé toda, pero sé que aquí fue uno de los lugares donde se peleó. Bueno, vamos a ver, verás lo que me encontré. ¡Qué bonitas plantas del desierto se encuentran, miren amigos! Aquí está esta yuca, ya está floreada, miren. Aquí debajo del mezquite. Recuerden, amigos, si les gusta este contenido, denle su like ahí, por favor. Eso nos ayuda mucho. Suscríbanse si gustan, también nos ayuda. Compártenlo y comentenlo. Bienvenidos aquí, una vez más, al canal de Chaquito Aventuras. Miren, aquí nomás lo que nos encontramos, una aviznaguita llena de fruta. Ya está ya comida por los animales, pero como andamos de antojos, vamos a ver. Está bueno. Vengo aquí por la orilla del camino. Verán lo que me encontré aquí, amigos. No sé qué es. Parece como... un lugar secreto. No sé. Espero que no me vayan a callar. Y estoy aquí, a las orillas de unos rieles del tren. Miren, me voy a ir a asomar nomás. Así rapidito. Ok, después lo voy a... lo voy a averiguar. Pero les voy a dar una vista, una... pequeña vista. A ver de qué se trata. Miren. Miren. Aquí vamos caminando. Miren lo que acabo de ver. Esta piedra curiosa. Parece... Parece la mano... Una mano de... De los nativos. Esta piedra... En el deslave. Este deslave, miren. La descubrió. Ay. Oye, no es piedra. No es piedra. A la bestia. Es una... Es una bola de fierro. Ah, ya sé. Oh, wow. Creo que es una bola de cañón. Aquí en este lugar... Aquí en este lugar... Fue la única... El único lugar donde fue... Donde se peleó... La guerra civil. La única batalla aquí en Arizona. Y ahí está el cerro... Y ahí está el cerro... De picacho. Como pueden ver... Miren nomás... Ahí... Díganme en los comentarios... Qué opinan ustedes... Si es bola de cañón... Si es otra bola... De qué es... Pero está pesada... Está pesada... Y tienes... Este detallito ahí, miren. Voy a... Me la voy a llevar... Voy a... A ver si no me la quitan... Pero... Voy a ver... A ver qué onda... Bueno... Voy a seguir... Porque tengo que llegar... Y hace hambre... Pero qué hallazgo... Qué hallazgo... Ahorita nos vemos... Quiero mostrarles... Lo que acabo de hallar... Aquí... En el desierto de Arizona... Verán... Ahorita... Ahorita lo vamos a ver... Verás... En este... Deslave que está aquí... Miren... Aquí andamos al sur de Arizona... En el desierto sonorense... Y uno se encuentra... Muchas... Muchas cosas... Verás... Vamos a ver... Ahorita... Que se encuentra aquí... Recuerden... Recuerden amigos... Si... Si les gusta este contenido... Recuerden... De darle... Su like... Compartan los videos... Comentenlos... Y... Suscríbanse... Y activen esa campanita... Para recibir... Las notificaciones... Y muchas gracias... Por apoyar... El canal... De... Chaquito... Aventuras... Vamos a ver... Que nos encontramos... Au... 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 Ame spiné... Miren... Una brelata... Una brelata... De metal... Ya oxidado... Lo que se encuentra... En el desierto de Arizona... Bueno... Ahorita nos vemos... Functiones... Convirtamos... Y... Convirtamos... Bienvenidos... Convirtamos... Ya vaya bien... Y... Videos... Convirtamos... coll Nu... Inspiramos... Para la quinta... Aux... O... Si les gusta este tipo de contenido Si les gusta el estilo de Chaquito Aventuras La suscripción Es gratis, no le cuesta nada Activen la campanita ahí Píquenle ahí Y van a recibir Las notificaciones Recuerden, compartan los videos Denle su like Comentenlos Muchas gracias Ay, ay, ay Estoy tan a gusto Tan a gusto Que estoy aquí Gracias por ver el video